Para que este primero de septiembre puedan abrir sus puertas los 1.067 centros educacionales de Granma, los educadores asumen el reto en medio del enfrentamiento a la COVID-19. Ya se ultiman acciones con prioridad en las medidas higiénico-sanitarias. Una exigencia de salud pública es que en nuestras instituciones educativas exista agua. Se ha puesto un nivel de hipoclorito que da respuesta a las necesidades para el reinicio e inicio del próximo curso escolar. En los comedores, que son mesas de cuatro plazas, serían dos estudiantes, una por cada cabeza de la mesa. Se ha trabajado muy fuerte con la familia en el nivel de preparación que se ha logrado con la familia, en que quien primero realice la pesquisa sea la familia antes que el estudiante llegue a la institución. El Seminternado 4 de abril es uno de los centros con más de 1.400 alumnos, por lo que han tenido que buscar locales que aseguren el distanciamiento. Fue necesario dividir 30 grupos. Aprovechando la red escolar de la escuela primaria Coco Peredo, tenemos 21 subgrupos en la escuela Coco Peredo con los niños más grandes, quinto y sexto grado. Está restringido la capacidad del local, del comedor, donde teníamos capacidad para 200 escolares, ahora tenemos para 100. Tenemos la alternativa de utilizar dos aulas cercanas al comedor. Las iniciativas ya se implementan. Volvimos a hacer la reunión de padres, donde todo el mundo quedó claro. Inclusive, por donde van a ser las entradas, vamos a tener dos entradas, dos salidas. Por el frente de la escuela entraría primer y segundo grado, por la parte de atrás de la escuela, tercero, cuarto. Lo organizamos de manera tal que, en la medida que la familia vaya llegando en la despedida, tenemos un medio de enseñanza o un cuadro donde identificamos los grupos. Estos dos meses, los estudiantes en la primaria reafirmarán contenidos. En el primer ciclo, para culminar las evaluaciones. En el segundo, se aplicarán los exámenes escritos en la segunda quincena de octubre. Las actuales circunstancias exigen como nunca la responsabilidad de la familia y la escuela, la prudencia y el trabajo unido para continuar abriendo los senderos del conocimiento. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.